Yo estaba fuera del país y recibí una alerta a mi correo de que me habían hipotecado una propiedad que tengo en Escazú. Así inició un calvario para don Jaime. Una banda dedicada a las estafas falsificó su cédula y sacó un préstamo hipotecario por 5 millones de colones a su nombre. Yo me contacté con mi abogado y le dije que me habían llegado alertas, pero yo no había hecho ninguna hipoteca. En ese momento él me contó que en los últimos dos meses tenía conocimiento de por lo menos 7 casos como el mío. Los estafadores identifican víctimas dueños de propiedades, falsifican la cédula y se presentan ante prestamistas informales a solicitar montos que rondan entre los 3 y los 5 millones de colones, poniendo la propiedad como garantía. Ahora tengo que ver qué hago, porque no es solo que me puedo quedar sin la propiedad, sino que me están cobrando el préstamo que sacaron a mi nombre. Sí, estos casos deberían de ponernos a reflexionar grandemente a nuestra sociedad de lo mal que estamos, ¿verdad? Ya son actos delictivos que rayan completamente con todos los valores que nos caracterizan a los costaricenses. No es justo que una persona que le ha costado tanto hacerse de sus bienes tenga que estar fiscalizando día con día si estos bienes todavía le pertenecen. Hay quien dice que hay que estarse fijando por lo menos una vez al día en el registro a ver si todavía las propiedades que creemos que son nuestras realmente son nuestras. Para los expertos, enfrentar estos casos es un proceso largo y tedioso. Lo lamentable es que usted tiene que demostrarlo. Oiga a usted, le quitan su propiedad y a usted le tiene la carga de la prueba. A usted le corresponde demostrar que a usted fue quien se la quitaron. Y para eso tiene que invertir contratando un abogado, contratando los especialistas que tienen que ver con estos temas. ¿Es injusto? Sí, demasiado injusto, pero se debe de hacer. El elemento más importante para desenmascarar estos pillos es la firma. Usted evidentemente tiene que demostrar que usted no fue la persona que firmó. Para eso se hacen los estudios grafoscópicos, ¿verdad? Que determinan que la firma que se estampó en el protocolo o la huella que se estableció ahí no es la suya. Y entonces ahí usted tiene esa posibilidad en cualquiera de las dos vías de demostrar la falsedad del documento. Ahora, además de cuidar las instalaciones físicas de nuestras propiedades, también tenemos que vigilarlas en el registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!